Música Quiero hacerle a toda la invitación a todos los ciudadanos mayores de 18 años y hasta un día antes de cumplir los 24 la invitación para que presten su servicio militar en el batallón de infantería número 37 guardia presidencial Si te gusta enfrentar desafíos, avanza hacia nuevos retos, trabaja y ayuda a los demás Es la oportunidad, las puertas están abiertas Incórpórate, Incórpórate en la 13ª Brigada del Ejército Nacional Y presta el servicio militar en el centro del país Súmate a esta historia Música Música Ejército Nacional, Patria, Honor, Lealtad Música Música